Hoy les vamos a enseñar a hacer pollo al chilindrón. Pollo al chilindrón. Tiene un nombre muy coplero. Pollo al chilindrón al chilindrón. Venga, vamos con los secretos. ¿Cómo estás con la copla? Es que estoy obsesionada. Bueno, vamos con los ingredientes que no van a hacer falta. Venga, a ver. Pollo, pollito troceado. Nosotros en este caso lo vamos a hacer con la pechuga y sin hueso. Lo vamos a hacer limpito, porque lo vamos a hacer con conexión de arroz. No de qué tomate más lindo. Tomate, mira qué tomate. Qué boas, de huerto, de huerto total. De huerto. Aquí tenemos pimiento rojo, tenemos un poquito de cebolla picada. Un poco de pimiento verde también. Calabacín, quesito rallado. Esto es para el arroz. Arroz. Sí. Arroz, ajo, sal y pimienta, aceite de oliva virgen. Este por aquí tengo calentando un poquito de caldo blanco. Siempre te me atranca, hay que ver con los ingredientes. Vamos a repasar con los ingredientes, a ver si no nos atrancamos. Pollo al chilindrón, que necesitamos para cuatro personas. Fíjense, un pollo troceado, dos cebollas, un pimiento rojo, dos pimientos verdes, ocho tomates, doscientos gramos de arroz, queso rallado, caldo de ave, un diente de ajo, un calabacín, aceite de oliva y por último sal y pimienta. Bueno, ¿por dónde empezamos? Dani, ve contándonos. Lo primero que vamos a hacer, poner a calentar un poquito de aceite para saltear el pollo. Lo vamos a salpimentar, un poquito de sal y pimienta. Vamos a darle un toquecito al pollo para que esté más rico. Sí, y lo que hemos hecho ha sido de huesalo, ponerlo sin nada de hueso, sin nada de hueso porque lo vamos a hacer con una guarnición de arroz, un arroz con queso. Entonces lo que nos interesa es comérnoslo todo con los cubiertos y no haya que estar quitándote el hueso. Exactamente. Exactamente, pero que se pueda hacer el chilindró, la receta del chilindró que nosotros vamos a hacer es la misma, pero con hueso. Se podría también enharinar un poco el pollo para que la salsita y el pollo se quedara jugoso. Pero en este caso, como no tiene hueso y nada, lo vamos a hacer así, un pequeño salteo primero. Lo estamos haciendo de la forma más sana posible, la parte más limpita del pollo, sin nada de hueso, sin nada de grasa y además no le vamos a poner harina como decía Dani. Eso es. Bueno, pues estamos ahí como ven ustedes friendo el pollo, salteando mejor el pollo y el siguiente paso. Venga, vamos ahí, estos tomates que a mí los voy a triturar y voy a pasar un más rato, yo tengo ganas de partirlo por la mitad y echarle sal. Verdad, un poquito de sal y de pimienta. Venga, le quitamos la... ¡Qué alegría de tomates! Había buenos tomates esta mañana en el mercado, ¿eh? Sí, había. Ya no se ven tomates así de grandes. Bueno, depende, depende. Depende de donde vaya uno a buscarlos. Hay días, hay días. Sí, sí. Sí, pero es verdad, ¿eh? Cuesta trabajo encontrar los tomates. Claro, porque hoy en día los tomates son todos iguales y eso es cama, ¿eh? Que sean todos del mismo tamaño y chiquitito, dice uno, uy, este tomate... Además, estos están, que los tocas y es que están perfectos. Están, claro, blanditos. Y estos son grandes, raros, así como deformados, pero esos son los buenos, exactamente. Venga, esto lo que vamos a hacer simplemente es triturarlo, ¿eh? Muy bien. Para añadírselo ahora al sofrito que vamos a hacer. Al chilindrón. ¿Por qué se le llamarán chilindrón a este pollo? Pues yo no sé si viene de los pimientos. Ah, por el chili, claro, es cierto. Y te digo la verdad, no lo sé. Claro, como... Porque los indígenas, cuando Cristóbal Colón descubrió América, le llamaban al pimiento chili. Por ahí vendrá, por ahí tiene que venir. Claro, y cuando nosotros ya lo trajimos aquí a Europa, empezamos a llamarlo pimiento. Que se lo trajo al año siguiente, Cristóbal. Sí. En el 1493 se trajo los pimientos para acá. ¿No? Es verdad. Bueno, Cristóbal, bueno. De Cristóbal. De Cristóbal. De Cristóbal. Nuestro amigo Cristóbal, que trajo tantas cosas. Cristóbal, mi amigo, lo conozco yo, de los libros. Bueno, muy bien. Bueno, lo trituramos. Dale. Y lo reservamos. Muy bien, ahí está reservado ese tomate. Esto por aquí. El pollo que sigue salteándose un poquitín. Ya está doradito. Muy bien. ¿Por qué lo salteamos antes? Lo podríamos echar el sofrito antes y después el pollo. Pero así, fíjate, se dora rápidamente. Y coge más sabor, está más sabroso. Más sabroso y aparte se queda más jugoso, porque se cierran los poros, siempre lo decimos, se cierran los poros y ahora después, cuando cueza con el tomate y con todo, no se va a quedar seco. Los poros, los pollos tienen poros también. Los poros de la carne. Los poros de la carne. Se cierran los poros. Eso me hace falta a mí, cerrarme los poros. Vale. Los sacamos por aquí. Vale, y ahora el siguiente paso sería hacer, me imagino, que el principio del sofrito. Exactamente, ya muy fácil. Vamos a poner un poquito de cebollita. Cebolla. Ah, en el mismo aceite del pollo. En el mismo, en la misma sartén. Para reforzar el sabor, como siempre dice Dan. Un poquito de cebolla, un poquito de pimiento rojo. Que me gusta bien el pimiento rojo y el pimiento verde. A mí el pimiento rojo me encanta crudo. En una ensalada cortado, fresquito, crudo, está riquísimo. Pregunta del millón. ¿Qué te voy a preguntar, Dani? Yo qué sé. Que si viste la gala el sábado. Ah. La gala de la copla. ¿La viste el sábado? La verdad es que yo estuve trabajando el sábado por la noche. Pues te la cuento entonces. Cuéntamela. Si ustedes estuvieron trabajando o no pudieron verla, como por ejemplo hizo Dani, pues quédense con nosotros porque vamos a repasar los mejores momentos que vivimos en Se llama Copla. Además lo vamos a comentar con Diego, con Inmaculada Jabato. En fin, hoy venimos con una mañana cargada. Vamos a ver, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, tomate triturado. Tomate trituradito, así la piel no nos la vamos a encontrar y va a ser bastante más agradable. Y ahora nos queda hacer un sofretito aquí hasta el ajo. Tiene un montón de cosas, ¿eh? Para la guanición. Ya se me ha olvidado lo primero que hicimos. Para el arroz, nada, lo primero que hemos hecho ha sido, se hemos hecho tres cosas. Ya lo sé, es para introducir el repaso. No tienes pesquilla ninguna. Le echamos el ajito y un poco de calabacín le vamos a poner, ¿eh? Vale, muy bien. Y lo ponemos ahí a dorar. Ya está, no va más cosas. Y esto es para el arroz. Nada, lo dejamos que... Ya lo digo más nada. Venga, vale. Repaso de lo que estamos haciendo. En primer lugar, ¿qué hemos hecho? Fíjense, recuerden, allá en el año 4, salpimentar el pollo y dorarlo con un poco de aceite. Sacar y reservar. Cortar la cebolla y los pimientos y rehogarlo en la misma cazuela. Limpiar y triturar el tomate con la batidora y añiderlo también a la cazuela. Picar y rehogar el ajo y el calabacín en otra cazuela, que es cacharrebido. Salpimentar y rehogar dos minutos. Aquí hay que fregar plato después, ¿eh? No, porque... Estamos ensuciando la mitad de la... No, hemos utilizado uno para el pollo y otro para la guarnición. Bueno, ya está, pues no da más. No me critiquen más, Natalia, por Dios. Bueno, venga, vamos a meter ya el pollo aquí que se vaya terminando. Vale, perfecto. Ahí introducimos el pollito. Y lo dejamos, lo removemos un poquito. Maravilloso. Y lo dejamos que esto ahora reduzca un poquito. Ahora vamos a poner un poquito de caldo blanco, de caldo de ave. Ahí. También para reforzar el sabor. Exactamente, va a estar más rico. Vámonos con el arroz. Vamos con el arroz. Vamos con el arroz. Ayer comí yo arroz. Ay, qué bueno. Claro, es que ayer fue domingo. Claro, es que los domingos que es lo que uno come arroz. Un poquito de arroz. Vale, perfecto. Y lo vamos a... Y lo salteamos. Cuéntame, cuéntame. No, que es un arroz tipo risotto porque le vas a incluir queso, ¿no? Parecido, exactamente, parecido. Lo vamos a saltear bien. Eso. Un poquito que coja el aceite, que se mezcle ahí con todo, con la verdura, con el ajo, con el calabacín. Que también coge más sabor, ahí está. Eso es. Le vamos a poner un poquito de sal. ¡Mmm, cómo huele a verduritas, qué rico! ¡Mmm! Un poquito de sal. Me está entrando hambre, Dani. Y ahora lo único que tenemos que hacer es... Otro poquito de caldito. Mojarlo. También al arroz caldo de ave, del mismo caldo que le hemos puesto al bolto. Que lo podemos hacer pues con los huesos de ave de hueso de las pechugas. Hacemos el caldito de... Ah, perfecto. Mira, y así aprovechamos y no tiramos nada, ¿eh? Exactamente. Y que hierva bien. Y ahora sí es interesante que el arroz lo movamos con bastante frecuencia, ¿eh? Ah, ¿por qué? ¿Para que quede meloso? Exactamente. Al contrario que con un arroz en paella, que no hay que tocarlo, nada más que al principio un poquito y después dejarlo solo, que sin tocarlo. Este sí es conveniente para que quede meloso, ir moviéndolo y removiéndolo. Me están preguntando por el pinganillo, que si hay que hacerlo así en círculo en forma de ocho o se remueve como uno quiere. Como uno quiere. Que me ha mirado mal encima, Dani. No, es verdad, no, sin broma. Es verdad que hay mucho misterio. Hay gente... No, no, no es tontería. Que el que eso se mueve en ocho, por eso lo preguntaba. Que hay gente que dice que hay que moverlo así. Yo personalmente pienso que es una chorrada. Vale, muy bien. Yo creo que lo que hay es que moverlo y no dejarlo. Simplemente... Eso es lo que tú piensas, ¿no? Es lo que yo pienso. Muy bien, pues ya está, pues ahí queda. Señoras y señores, es una tontería, según. Le ponemos... No se esfuerce con ustedes. Nos llamará alguien diciéndonos, pues no es una tontería, porque trae... Mira, porque a lo mejor a ella o a él se le da... Pues llámenos. Llámenos, llámenos. Hombre, a ver si se ponen ustedes a favor o en contra de lo que ha dicho Dani. Y discutimos esta mañana, que estamos con ganas. Al 902, 500, 594. Bueno. Hemos echado un poquito de queso. Ahora, cuando ya esté el arroz cocido y esté ya medio hecho, le añadiremos un poquito más de queso. Venga, de acuerdo. Pues repaso de este pollo al chilindrón que cocinamos esta mañana de lunes. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Fíjense. Añadir el pollo y cubrir con caldo. Dejar cocer a fuego lento. Poner en la otra cazuela el arroz y rehogar un poco. Cubrir y remover frecuentemente. Cocer aproximadamente 15 minutitos, añadiendole, como acaba de decir Dani, pues cada vez un poquito más de queso, que será más... Bueno. Me dará más suavida al pollo. Anda, si te ha caído. Ahí, no pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Bueno, fíjate cómo quedaría, ¿no? Pasaría eso. Pasan unos 10 minutitos. Meloso, meloso. De moverlo, de moverlo. Se queda así. Ahora le añadimos un poquito más de queso al final. Ay, ay, que no falta el queso. Un poquito más de por aquí. Y removemos bien para que se funda. Fíjate cómo queda. Melosito, 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 melosito. Melosito, melosito. Este pollo chilindrón. Y esto está ya terminado. Vale. Venga, lo atratamos. ¿Por qué sacamos el platito? Vale. Porque el molde también para que quede bonito. Espera que le vamos a echar un poquito más de caldo a esto porque se ha reducido demasiado. ¿Al pollo? Sí. Perfecto. Lo que tú dirías, doctor, el jefe. Para que no se quede. Ha reducido demasiado el caldo. Vale. Y se queda muy seco. Vale, perfecto. No sé. Qué colorido, qué pinta más buena, ¿eh? Además, esto tiene alimento, alimento. Arroz, pollo, verdura. Aquí no nos falta ni gloria. Vamos a echar. No nos falta de nada. Un poquito de... Quesito. Me encanta el arroz con queso, ¿eh? Sí, quesito, ¿eh? Yo lo voy a montar así en un moldecito. Venga, muy bien. Ponemos una base de arroz. Fantástico. Y encima el pollito, ¿no? Y encima le vamos a poner el pollo. Vale. Tienes ya aquí a unos... Cuando empieza la cocina no hay nadie, ¿no? Y conforme va avanzando la cocina, cada vez se van acercando más los compañeros. Y están siempre aquí como unos cuantos y cinco o seis detrás justo de la cámara para que cuando acabemos hasta... Y se metan encima del trato enseguida. Vale. Hay mucha hambre, mucha hambre que eso es muy bueno. Pero le cortamos las manos. Bueno, venga. A ver, le quitamos el molde para que veamos el resultado y ya me voy corriendo a la cocina. A la cocina no, a la copa. Fíjate, qué buena pinta. Un aplauso para Dani. Maravilloso. Maravilloso.